el día de ayer yo subí un vídeo a mi cuenta de instagram que se lo voy a mostrar a continuación es un vídeo de un joven dominicano de aquí predicador que dio una profecía muy peculiar porque nosotros aquí en república dominicana vivimos en el caribe vivimos en una pequeña isla del caribe no y el tener un pronunciamiento como este pues obviamente va a generar cierta controversia e incluso hasta risa no y más si le damos un carácter de algo profético ya que en los últimos años el don profético se ha prostituido totalmente no sólo se ha prostituido sino que se ha falsificado también en un relajo lo que hay con eso de la del ser profeta o de lo profético entonces por eso llamó mucho la atención yo en forma de broma de manera sarcástica hice una publicación y muchas personas se secundaron mi sarcasmo no yo lo voy a mostrar el vídeo para que ustedes entren en contexto y explicarle una una situación que hay con esto mire ya presencia estoy y como señal te voy a dejar una señal para que el pueblo no tenga duda y sepa que todavía hay profetas que tienen intimidad con el eterno como señal te diré lo siguiente con los próximos días el día 23 de diciembre de este año a las 7 de la noche sobre república dominicana va a caer nieve sobre esta nación entera así dice dios en cuya presencia estoy por mi palabra va a caer nieve sobre esta nación y sabrán que todavía hay profetas que están en la intimidad con él ya presencia en familia es obviamente de lo lógico es reírse que se yo hace de su meme verdad porque república dominicana bueno lo tengo aquí en mí en mi teléfono está aquí mire en el centro en el centro del caribe esta zona obviamente es prácticamente imposible que caiga literalmente nieve en todo el país no sólo que es imposible sería una tragedia enorme que cayera nieve en todo nuestro país principio número 1 nuestro país se sostiene principalmente del turismo de turistas que viven en países sumamente fríos y que necesitan venir por acá a tomar sol entonces una nevada en república dominicana en cualquier fecha afectaría de manera significativa el turismo en nuestro país número 2 la agricultura nosotros vivimos de la agricultura la alimentación local está muy basada en la agricultura nosotros casi entiendo tengo entendido que no compramos productos en el extranjero la mayoría de los productos de consumo masivo en república dominicana se producen aquí mi mito lo plátano el arroz lo pollo todo eso se produce aquí mismo una nevada en un país que nunca ha nevado verdad imagínese usted no como eso afectaría nuestra agricultura y por lo tanto afectaría la economía de nuestro país ya viéndolo en el aspecto social imagínese usted nuestras ciudades no tan preparada bien para mucha agua imagínese para nieve no nuestras ciudades aquí en el país colapsarían y si eso sin contar la vida de los seres humanos verdad que nunca que no han estado expuesto a un nivel de frío así obviamente muchísima gente perdería la vida así que más que una buena noticia el que cayera nieve en toda república dominicana sería una tremenda tragedia este joven que hace este vídeo se llama edgar yo no lo conozco yo dije cuando vi el vídeo lo primero que pensé ahí está el narizón de víctor ok me mandaron muchos 10 cuando cuando éste vi cuando publique este vídeo me mandaron muchos 10 explicándome ciertas cosas no voy a leer este que es creo que es es el más detallado el muchacho que subiste dando la palabra de la nieve tiene problemas mentales era un buen predicador al que le acontecieron varios sucesos en su vida le mataron a su única hermana que eran muy cercanos oye eso muy fuerte su esposa se fue con otro oiga esto y su mamá murió de cáncer todo esto en un año wow y además estuvo interno en el 28 quienes lo llevaron al programa lo hicieron para rico para ridiculizarlo oye que feo oremos por él mira que feo miren yo subí el vídeo y cuando me enteré de estos mensajes pues los borré borré el vídeo lo quité de mí de mí de mí de mi de mi de mi perfil de instagram porque ya no me parecía prudente aunque la mayoría de las personas estaban hablando con sarcasmo ya no me parecía prudente yo lo hubiera borrado inmediatamente porque a mí me llegó un mensaje de temprano explicándome más o menos la situación y yo no lo consideré tan serio como cuando leí este mensaje que me daban que me están dando todos los detalles de lo que pasó de lo que sucedió ahí con este joven y me entristeció mucho ver esta situación me entristeció mucho porque este joven podía tener tal vez el potencial verdad de ser un predicador un conferencista una persona que se yo de mucha de mucha influencia en este mainstream cristiano pero lamentablemente le ocurrieron cosas terribles y ni la sociedad ni la iglesia tienen respuesta para las personas que tienen este tipo de tragedia obviamente la iglesia la tiene las escrituras la tienen la biblia la tiene pero no es no es tan sencillo como leete este versículo bíblico tiene que ver más con un seguimiento con un programa con un tratamiento por muchísimo tiempo nosotros hemos satanizado la medicina mental o las ciencias que estudian el comportamiento para tratar de mejorarlo la psicología la psiquiatría no hemos condenado eso dicho que eso es del diablo del infierno todas esas cosas ridículas que decimos sobre las ciencias y obviamente la sociedad dominicana no tiene no tiene como ayudar a este tipo no tiene nada para ayudar a este tipo de personas normalmente este tipo de personas a veces son medicadas con ciertos medicamentos que tienen un costo altísimo y por equio y de razón abandonan su medicación por un tiempo y recaen en estos comportamientos tan vergonzosos para todos entonces no es prudente usar a este joven como medio que se yo para tratar obviamente de quejarnos de forma sarcástica quejarnos de el abuso del don profético de la mala la mala administración y la manipulación que se hace a través de la profecía entonces de manera pública le pido perdón y le pido por favor que si de alguna forma me pueden poner en contacto con este joven y y profesionales del área de la salud mental que estén aquí que sigan este contenido que me sigan en instagram que me sigan en las redes sociales si se pueden poner en contacto conmigo para ver de qué forma podemos ayudar a este joven que es parte de nuestra comunidad parte de nuestra de nuestra familia de fe si podemos hacerlo pues vamos a hacerlo porque señores no es fácil o sea no es fácil no es fácil que te pasen tantas cosas así en un momento así de repente boom la muerte de una hermana muy cercana es algo cruel ni lo imagino para mí sería algo horrible que te abandone tu esposa por otra persona ¿no? que muera tu mamá de un cáncer todo eso en un mismo año es algo muy trágico es algo muy trágico para un joven que al igual que muchos de nosotros recibió de Dios algo para ministrar y no lo vamos no lo vamos a condenar por llegar al punto que llegó lamentablemente hay personas tan irresponsables como las personas que invitaron a ese joven al programa de hacer ese tipo de cosas incluso no sé si fue en el Instagram de él porque él se llama Edgar y el 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 tiktok que está ahí es de un tal profeta Edgar no sé si es el tiktok de él pero el tiktok se ve claramente editado y se ve hecho se ve diseñado específicamente para causar esa reacción para causar la reacción que causó yo le voy a confesar algo le voy a ser sincero yo hice un video previo a este antes de yo entender la situación yo hice un video que iba a salir hoy y decidí tumbar ese video el video incluso estaba arriba que lo voy a borrar ahora mismo tuve que subirlo mientras estaba allá en Santiago para ir a hacer muchísimas cosas para subir ese video y dije no 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 es apropiado este joven más que más que un comentario que yo pueda hacer necesita que le podamos crear las vías para ayudarlo hay un comentario bien bien interesante de Gamaliel yo espero Gamaliel que tú te unas a ayudar a este joven de igual forma no así como te tomaste el tiempo para hacer ese comentario tan largo en mi perfil te unas también para ayudar a este joven en lo que se pueda ayudar porque es un joven de nosotros que simplemente está sufriendo está sufriendo las consecuencias de que en nuestro país no se le dé ningún tipo de prioridad a la salud mental señores la pandemia dejó mucha gente loca llévese de mi llévese de mi míreme ahorita mientras yo estaba conduciendo por la carretera yo estaba analizando algo en el 2016 que fue el año de mi pegada con el como es posible y todo eso yo tenía en mi teléfono 165 contactos como lo sé como lo recuerdo porque yo hacía un negocio de multinivel el negocio de Amway y parte del ejercicio era escribir todos los contactos que tú tenías para contactarlos y presentarles el plan de negocio yo tenía 165 contactos en el 2016 5 años después bueno a qué estamos ahora en la actualidad ahora mismo yo tengo más de más de 2200 contactos en mi teléfono celular o sea y eso es lo que tienen lo que yo le he dado mi número o lo que de alguna forma lo consiguieron porque son unos gantes la gente la gente le gusta decir tengo el número de fulano simplemente por tenerlo no entiendo esa estupidez pero bueno entonces aquí yo tengo 2000 y pico de gente o sea yo conecté yo interactué con 2000 y pico de gente en 6 años con 2000 y pico de gente que tengo aquí de contacto en el teléfono o sea yo conoco gente de gente sé yo yo he lidiado con gente mis hermanos y yo le puedo asegurar y garantizar a ustedes que el 90% de la gente no está bien de su cabeza ni nosotros mismos que parecemos acuerdos hay cosas dentro de nosotros que necesitamos tratarla con un especialista en el área hay un video de la depresión que nunca hemos podido subir por un tema de edición porque la forma en la que se grabó el video complica mucho la edición con una psicóloga cristiana que habló de ciertas enfermedades de la mente de forma muy profesional y muy objetiva sin espiritualizar lo que no se necesita espiritualizar yo voy a hacer lo posible creo que está aquí en esta memoria está aquí en esta memoria pero voy a hacer lo posible para para sacarlo ah y tengo un disco duro que tiene mi hermano piña piña el disco duro mi hermano o sea entonces familia vamos a crear las vías para ayudar a este hermano profesionales del área por favor si me pueden escribir por instagram escríbame vamos a buscar la forma de poder ayudar a este hermano sea que si cuando viene a ver el asunto que no ha podido no ha podido lidiar con su tratamiento verdad y creo que entre todos podemos colaborar para que él tenga pueda tener su tratamiento para cualquier problema que tenga sé que Gamaliel va a estar totalmente disponible verdad para ayudar y colaborar cualquier cosa que se necesite ya que él está tan preocupado por esta situación entonces Dios le bendiga familia suscríbase a este canal manténgase activo este contenido y vamos a ayudar a este hermano que es de nosotros es un hermano en la fe que simplemente pasó cosas difíciles que cambiaron su vida bendiciones gracias